Música 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 ¿Listos? Ok, no. Siempre había tenido miedo a la muerte hasta que te conocí Música 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 Creí que toda mi vida sería así Música Creí que nunca encontraría paz Música Temor en mi corazón Me has prometido una eternidad contigo Mi pasado con temor ha quedado atrás Tú lo cambiaste con tu amor Música Música Ahora seguro viviré Mi presente nuevo soy Mi futuro está con Dios Música está con Dios Música Música Siempre había tenido miedo a la muerte hasta que te conocí Ahora ahora mi alma anela estar frente a frente Música Me has prometido una eternidad una eternidad contigo Mi pasado con temor ha quedado atrás Tú lo cambiaste con tu amor Música seguro viviré Mi presente nuevo soy y mi futuro está con Dios está con Dios está con Dios Música 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 Música